Gracias a Dios, es lunes. Y hoy nos encontramos en el consultorio de la licenciada Carolina Porras, fisioterapeuta. Se las presento a continuación. Bueno, pues aquí estoy con la licenciada Carolina Porras. Bienvenida a nuestro programa, Carolina, y muchísimas gracias por permitirme estar aquí contigo. Muchas gracias por tener la oportunidad. Ojalá que les sirva todo lo que vamos a hablar y los consejos que nos vienen adelante. Sí, claro que sí. Y la razón por la cual yo quise invitar a Carolina a nuestro programa es porque como estamos en el mes de las madres en Costa Rica, yo sé que hay muchos asuntos que después de un parto y durante un parto y todo, van sufriendo en el cuerpo. Entonces, ¿nos podrías hablar un poco de eso? Claro, por supuesto. Ok, primero que todo, sabemos que durante el embarazo vamos a tener, nosotros las mujeres, muchas modificaciones fisiológicas. En la mayoría, si no es en todos los sistemas corporales, ok, se ven alterados. Hablemos un poco de la parte osteoarticular y la parte muscular, que es mi ámbito. Ok, en la columna vertebral vamos a tener una desviación de nuestra zona lumbar, donde vamos a experimentar una hiperlordosis, o sea, un aumento de la lordosis lumbar. ¿Qué es lordosis, perdón? Lordosis es la curvatura fisiológica normal, o sea, anatómica que tenemos al final de nuestra columna. Ok. Ok, en la zona lumbar. Ajá. Cuando estamos embarazadas por el peso del bebé, progresivamente esta curva va en aumento, ok, entonces es lo que se llama una hiperlordosis lumbar. Cuando tenemos una hiperlordosis, vamos a tener una anteversión pélvica, esto va de la mano de la lordosis, es por el peso del bebé. Es lógico. Y por ende, vamos a tener también un aumento de la sifosis dorsal, es la curvatura que está en la parte media de nuestra columna. Ajá. Se va en exceso para adelante, ok. Ok. Entonces, estas alteraciones a nivel vertebral nos van a provocar problemas a nivel muscular, ok. Es normal, es parte del proceso de los nueve meses de embarazo, ok. ¿Qué tenemos principalmente como problema a nivel muscular? Una pérdida de tono, especialmente de nuestro abdomen, de nuestros músculos abdominales, de nuestros músculos lumbares, pero los que se ven más perjudicados son los del suelo pélvico, los músculos del suelo pélvico. ¿Cuáles son estos músculos? Son los que nos dan soporte a todos los órganos pélvicos. Claro. Ok. Llámese útero con el bebé, vejiga, uretra, ano y vagina. Ok. Entonces, estos músculos de gran importancia es tenerlos en buena condición, en buena fortalecidos porque van a estar bajo mucho estrés durante el embarazo y de ahí vienen muchas complicaciones durante el embarazo y después del embarazo, si no los tenemos fortalecidos. Ok. Y entonces, ¿hay algún tipo de ejercicios primero así como preventivos para ir manteniendo esa tonicidad durante el embarazo? Por supuesto, son los más comunes, el ejercicio de Kegel, así se llaman. El puro oxígeno. ¿Sí? Sí, exacto. Son los que, para que me entiendan, un ejemplo claro de esto es fingir que uno está orinando y cortar. Ajá. Ok. Es importante saber que no hay que hacerlo durante, durante cuando uno está orinando. O sea, es contraproducente hacerlo de esta forma. De verdad. Pero esto es un ejemplo para saber y concientizar que ese es el tipo de contracción que tenemos que hacer. Excelente. Que es contraer todos nuestros esfínteres. Ok. Muy bien. El ejercicio de Kegel se puede hacer desde antes del embarazo, durante el embarazo y cuarenta y ocho horas después, posparto. De verdad. Bueno, ese es un dato que podrían mantener aquí en la memoria. Y como, ¿cuántas veces al día debería uno hacer este tipo de ejercicios? Sí. Está la forma, bueno, la contracción, lo que yo llamo lenta y rápida. Ok. La lenta es mantener cinco segundos de contracción con cinco segundos de relajación y así repite hasta diez veces. Ok. Tomen nota. Esa es la lenta. Porque eso es importante tener toda la técnica correcta para hacerlo bien y aprovecharlo. Y la forma rapidita es la que contrae, relaja, contrae, relaja, ¿verdad? Seguidito. Ajá. Por dos minutos, tres minutos. Ok. La idea es ir progresando en repeticiones. Obviamente, vamos a estar adoloridas, ¿verdad? Si hay por allá un desgarro, si hay una protusión visceral después del parto, pues no podemos iniciarlos en esas cuarenta y ocho horas. Ok. Hay que hablarlo con el médico y esperarnos unas ocho semanas, ¿ok? Pero la idea es que entre unas cuatro o seis semanas vayamos viendo como mejoría en la sintomatología. Si es que tenemos un síntoma que se puede dar, que es muy frecuente, es la incontinencia urinaria. Claro. ¿Posparto? ¿Posparto? Ok. Por el esfuerzo, ¿verdad? Que hacemos. Los músculos pélvicos están débiles y por eso son los ejercicios de Kegel, para que no nos ocurran esas cosas. Entiendo que también muchas mujeres después del parto tienen problemas, por ejemplo, con hemorroides y cosas así. Sí, por el sobreesfuerzo que se da. Por eso es que la práctica con tiempo, digamos, previa de ejercicios respiratorios, de ejercicios de meditación, concentración, de fortalecimiento, estabilidad de la zona lumbar, abdominal, la buena alimentación, el no tener sobrepeso, nos van a prevenir todas estas complicaciones que se pueden dar. Claro, y yo sospecho que también el agua juega un papel importante en todo esto. La hidratación, por supuesto. Sí. Ahora, ya después del parto, para que el cuerpo de la mujer pueda regresar nuevamente a su estado, no sé, ideal ya tal vez no es exactamente el mismo, ya no vamos a ser las mismas personas de antes, pero ¿cómo poder hacer para ayudarle al cuerpo? Ok, lo primero que tenemos que tener muy consciente, muy presente, es que es un proceso gradual, o sea, progresivo, ¿verdad? No podemos esperar cambios inmediatos. Igualmente, no es recomendado hacer todo de un solo. El cuerpo está en un proceso de recuperación, posparto, ¿ok? Hay que ser pacientes y hay que ser responsables. Todos los ejercicios que voy a recomendar tienen que ser recomendados y dirigidos por alguien que sepa, ok, por lo menos en las primeras semanas. Ya después del tercer mes, no hay ningún problema, nos podemos iniciar un poquito de intensidad, un poco, ¿verdad? De ejercicios un poco más intensos, pero digamos, la primera semana, posparto, lo que tenemos que tener es un control, o sea, un cuidado en nuestra postura. Ahí es a donde tenemos que centrar como nuestra atención, concientizar. Postura al estar sentada, al amamantar, al estar de pie, a la hora de hacer los ejercicios de Kegel, el ejercicio de Kegel se puede hacer sentada, de pie, acostada, tres veces al día, sin ningún problema, pero en buena posición, ¿ok? O sea, concientizar eso. Después, después de la sexta, cuarta, sexta semana, podemos iniciar con los ejercicios hipopresivos. ¿Qué son los ejercicios hipopresivos? Son ejercicios de contracción mantenida, también de ejercicios respiratorios mantenidos, donde vamos a hacer activación de los músculos abdominales, lumbares y también el suelo pélvico. Ahí también se va a involucrar el suelo, vamos a reforzar esa parte del suelo pélvico. Pero ya la habíamos trabajado en la primera semana, ¿verdad? Y antes en el embarazo, entonces ya venimos como reforzando, ¿ok? Eso es cuando idealmente tenemos esta información a tiempo, pero cuando ya muchas personas han pasado por todo el proceso y ahora están, no sé, después de tres meses de parto o una cosa así. Correcto. ¿Cuáles son las posibilidades, cuáles son las opciones y las recomendaciones para poder, por lo menos, regresar un poquito? Sí, o sea, lo que no se recomienda es de una, iniciar con los ejercicios. Eso es lo que hay que evitar, los ejercicios de, los de impacto, ¿ok? Los que nos van a dar un, nos van a ejercer más presión sobre los músculos que estamos recuperando. Entonces, lo indicado acá es iniciar con los hipopresivos, ¿verdad? Perfecto, de ahí de unas tres a cuatro semanas vamos a ver resultados, principalmente en el abdomen, que es donde queremos enfocar nuestra tonificación y nuestro fortalecimiento. Si fortalecemos abdomen, si tenemos un abdomen fuerte, pues vamos a tener una estabilidad en la zona lumbar, para todas aquellas personas que tienen problemas de lumbalgia o ciático con lumbalgia, o sea, esto es excelente. Estos ejercicios localizados en abdomen nos van a favorecer, a estabilizar toda esta zona. Y también podemos comenzar con caminar 30 minutos al día, la elíptica, la bici estacionaria, ¿por qué no la natación? ¿Ok? ¿Masajes? De forma, masajes, sí, pero el masaje, ok, el masaje se podría hacer por un asunto de tratamiento en sí de un dolor, o sea, de una contractura refleja, dada de todas estas alteraciones que tuvimos. He tenido casos que me dicen, ok, Caro, tengo una buena alimentación, mantengo mi peso, estoy haciendo ejercicios progresivamente de fortalecimiento y aún así tengo dolor, o sea, tengo dolor y tengo inflamación en zona lumbar o estoy reteniendo líquido en las piernas, ok, entonces ahí lo que amerita es hacer una valoración de la condición de la paciente, ¿verdad? Y iniciar, darle un tratamiento oportuno, o sea, hacia lo que tiene ella, ¿ok? Claro, por supuesto. Entonces ahí ya viene donde uno incluye en el tratamiento corrientes de electroterapia, ultrasonido terapéutico, magnitoterapia, calor o frío, dependiendo del estado que tiene el dolor la paciente, las técnicas de masoterapia, que es el masaje, entonces para una retención de líquido, un drenaje linfático perfectamente se puede dar, ok, para una contractura muscular se puede valorar también un masaje relajante, ¿verdad? Con la combinación de todos estos otros factores, agentes físicos que estoy hablando, si la paciente así lo amerita. Es importante el saber que cada persona es única y cada caso es único, no nos dejemos llevar por como mi amiga le sirvió esto, ok, y ella hizo este ejercicio y a tal semana y le funcionó, a mí me va a funcionar, no necesariamente, de ahí es a donde uno hace énfasis en la valoración previa. Claro, muy importante, hay que ser muy responsables con el cuerpo, yo sé que a veces somos un poco más vanidosos de lo que querríamos o de lo que más nos conviene, entonces tenemos que pensar sinceramente en nuestro balance, en nuestra estabilidad, en nuestro bienestar general, por encima de las apariencias externas, entonces si lo que buscamos es salud, hagámoslo bien con personas calificadas que nos puedan guiar. Con respecto a las personas de cesárea, me imagino que debe ser un proceso completamente diferente. Claro, como tenemos la intervención quirúrgica, ¿verdad?, en la parte anterior de nuestro abdomen, los ejercicios tienen que ser indicados hasta después de los 3, 4 meses. Obviamente con el visto bueno, o sea, luz verde, del especialista, era el ginecólogo. Antes de eso no es recomendado porque podríamos tener ruptura, abrir la herida o complicaciones, ¿verdad?, de una infección, o sea, hay que darle el cuerpo, el tiempo necesario para que repare. Me parece muy bien. Ahora, eso con respecto al esfuerzo que hace la misma persona, pero de aparatos que le puedan ayudar a la persona, ¿qué tipo de terapia? Ok, el problema número uno que tenemos posparto es, bueno, la debilidad, que eso se soluciona con los ejercicios que ya hemos hablado, ¿verdad?, de forma progresiva y el asunto de la flacidez, la piel, ¿verdad?, entonces, en un aspecto fisioestético, para problemas de flacidez, lo más recomendado es la radiofrecuencia, que este es un equipo que lo que hace es una activación del colágeno y la elastina en la dermis, en la parte profunda de la dermis, de ahí para afuera, y vemos todos los beneficios de ello, que es que mejora la piel, la flacidez, la línea de expresión, todo depende del área donde vamos a tratar, si estamos hablando de abdomen, pues la flacidez, ¿verdad?, es el problema, si estamos hablando del rostro, de la cara, pues el cansancio, ¿verdad?, la cara cansada, la línea de expresión, la retención de líquido, pues también... Falta de sueño. Exacto, todo eso vamos a sentir con el paso de las sesiones, porque son paquetes, ¿verdad?, son sesiones consecutivas, una mejoría en todos estos aspectos. Carolina, ¿algún número telefónico donde te pudieran contactar? Bueno, mi número personal es el 8353-1250, o en la Clínica Médica Solidarista al 2291-1758. Muy bien. Bueno, pues toda esta información tan valiosa, quiero agradecer muy sinceramente por habernos aportado todo esto. Un placer, espero que les ayude, ¿verdad?, que lo anoten ahí, cualquier consulta, cualquier duda, estamos para servirles. Claro, y aquí les vuelvo a poner otra vez toda la información de contacto, entonces ya saben, la licenciada Carolina Porras, fisioterapeuta. Y les deseo, además, un resto de mes de las mamás lleno de cosas maravillosas, que ustedes se permitan chinearse a sí mismo y que le den a todos los de la familia el permiso para que las chineen también. Bueno, pues muchas gracias nuevamente, Carolina. Nos estamos viendo entonces y hasta luego. Que tengas una maravillosa y divertida semana.